Bienvenidos a Noches con Platanito y seguimos con esta belleza de la serie Satisfaction y también de Satisfaction está Jay Fernández. Bienvenida Jay Fernández, ¿cómo estás? I'm really great, how are you doing? No, yo también muy bien, gran, guapo y gordito. Pues es momento de jugar Píntame Esta. Píntame, píntame, píntame esta. ¿Están listas? Ok, empezamos con… you. Caja que toques, la tienes que jugar. Uy. Toma la caja. Y ándele. Imagine that, right? No. Ella te maquilla a ti. Ok, Katherine. Ok, do I do it now? Mucho, mucho. ¡F委! ¿Has vistoслед? T N, no, no. Es tan bueno, olisés. No, 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 no. Just sitista. Cool. No, no. Oh, I have a good feeling about this one. OK, take the box. Open the box. Oh, no. Oh, it looks really bad. Uy, te puedes desquitar de como te dejo, eh? Oh, no, it's a big one. Oye, aparte ella te pintó horrible. No saben todo lo que te hizo. No, I did it. No. Uy, Barney. Uy. I'm doing a soul patch. Uy, y eso que son amigas y están en la misma serie, eh? There we go. Hang on. This is a long game. Uy. Jake? Jake? Uy, Jake. Uy. Uy. Mala. Perfect. Nice. Katherine. Uy. Oh. Sí. Black. Este es el peor. Este, el negro es el peor. Jade. Es tu turno. All right, let's see. Bien. Marvita. Patillas. Patillas. Oh, my God. Oh, my God. Ooh. 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 It's a big. Ooh. Jade, you better get one. Ooh. 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 No, 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 no. I don't know what to do. I think maybe something a little Indian. Ooh. Scarface. Ooh, y una cicatriz. Yeah. Right? Very artistic. Yes? Eso es un graffitti. Muy bien. Katherine Concentration. Katherine Concentrate. All right. No! Okay. No! 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 I think that... La están confundiendo. No! Oh! She touched it! She touched it! Caja jugada! Oh! Ja, ja, ja! Te dije que no! Okay. Ready to do it, Chris? Creo que ganaste, Katherine. It's like too pissed. All right. What is this? Piss. Okay. Oh, ya se pinta mucho. Oh! No, 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 no. Oh, no. Like what? No. Oh! Oh, it's creamy. Keep your hair out of it. Viste la película de Hulk? Yeah, it's like a little avocado mask. En la nariz? Perfecto. Oh, perfecto. Oh, wow. Wow! Muy bien! Gracias! Quiero decir que necesito que se vean primero cómo quedaron. Oh! Wow. ¿Y qué creen? Que la ganadora es... ¡Catherine! ¡Catherine, muchas gracias! ¡Es un placer estar en mi TV show! Y gracias por haber venido Y te esperamos a que nos vengan a platicar, Jade De tus próximos proyectos, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!